Hola y bienvenidoooos Ya vas a que le vas a ir Hola y bienvenidoos a Una nueva sesión en el canal Que casi se la va a acabar con el volumen Ya va a acabar con el volumen Y la música del volumen Y la música del volumen Y nueva sesión en el canal Una sesión Una nueva producción Se trata prácticamente De hablar con temas que yo quiera Usando un método para hablar Los videojuegos Osea, y aquí vamos a hablar No voy a hablar sobre los controles, voy a hablar Sobre uno de los controles En la descripción del video En la descripción Estará para que ustedes lo entiendan un poquito mejor Se llama Inazuma Eleven Si lo quieren buscar Si lo quieren buscar Así que, aquí estamos Ya estoy viendo los controles de una hora como si Que Puedo empezar Y la música Para la inspiración Así que, como empezar Que no me sale con la partida En la descripción del video En la descripción del video En la descripción del video Lo pondrán Lo pondrán en el video Que se intenta conseguir amigos Y tiene un amigo llamado Axe Que está en la de juegos Y ellos tratan de salvar al fútbol Y ellos tratan de salvar al fútbol Siempre tratan de salvar al fútbol Siempre tratan de salvar al fútbol Y donde Quiero hablar de un personaje Quiero hablar en si del personaje Mark Y de los personajes favoritos Que no Coño Coño Ese marguema Portero de cagas Portero que te cagas Vamos, vamos Técnica del aire Coño copones Tus ganas Tus ganas de triunfar Tus sueños nacen con esfuerzo Y dedicación Técnica del aire Bueno Eh... Mark Evansi Es un buen personaje Para lo que es el anime Gracias a que se merece el título De... De campeón Y sus técnicas son las que más me gusta Y... Gracias a él Me voy a meterlo Gracias a él Y que me gusta mucho su posición Eh... Me gusta jugar Mediocampo Y... Mediocampo Y portero Aunque de portero es tuya Y la suma 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 Mierda 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 Mano Celestial Me iba a decir Mano Celestial Ja 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 Ya 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 que tengo un hike Que estoy hablando con esto Y también disculpenme por lo que no he subido videos Estas últimas semanas Eh... No es... Chuta la victoria es tuya Y la suma 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 No, es así, y es una... ...vivalzunda, la victoria es tuya Pero es así, yo la que vi en otra vez me he dicho tu ¿Por qué? Ahí está ¿En serio? ¿El f*** le llega a la pierna? Bueno... Eh... sí, me encanta eso de lo que... Oh my... También creo que habrá una segunda parte cuando llega a ver el go El gol. El gol. Arriba, chumala, mi ponia estuda. Y la forma campeón. Personal. Abre. 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 Y la forma Ileves. Aunque nos cueste levantarnos, ya nos debajo una vez más. Avanza. Siempre mirando hacia delante. Preparados para entrenar. En la mano. Como ves así, cuando yo lo vi, cuando yo lo vi, cuando yo lo vi, cuando yo lo vi, ahora que lo pienso, es que no lo vi. De una amiga, en el equipo. Endo. Dos. Queda mejor que Endo. Y Axel queda mejor que Endo. Dos. Queda mejor que Endo. Lidera por gol a gol. Así que, en el equipo de la victoria, en el equipo de la victoria, en el equipo de la victoria, como forma de pelea, de guerra, aunque ellos también lo usan como forma de guerra, si no se sabe. Porque anteriormente, eso también se utilizaba, además de como deporte, como forma de regla, de disputas, cosas así. Coño, estamos en el robo más grande del mundo, ve. Y entre mi técnica, es, es, la mano celestial, la victoria es tuya, y la suma campeón. ¡Hey! ¡Duma! Y también, Inazuma Eleven. El equipo de la victoria, 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 y la dedicación, jugando en equipo, llegará nuestra casita, y la suma, y el de mis personajes favoritos, que es el Génesis. ¡Hey! Tendrá nuestro equipo y liderazgo, ¡GOL! 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 ¡Para que se haga un campeón! Vamos a terminar este partido, siguiendo comentando sobre... mi... Ah... Coño, si hubiese dicho el último gol, me hubiese gustado. Y que sí, haré una segunda parte, para especificar. Y bueno, para anunciar otra cosa, que sé que... En serio, la gente que hay hoy en día no es muy chula, porque, una, esto es para la gente que ya quiera ir a, ya se pueden leer, claro, otra vez, ya que nada más quieren leer lo de una suma, suma y leve. Aunque nos cueste levantarnos, llenos de balón una vez más, siempre mirándose adelante, preparados para entrenar, ser contento de gente amistoso, juega, juega y no temas el fracaso, convirtamos en goles, tus ganas de triunfar, los sueños nacen con esfuerzo y esfuerzo. En serio, es algo para toda la gente que no crea una actitud de una actitud de una actitud gigantesca, es ir haciendo promes y un ejercicio de la decisión, dejaré los kilómetros de 10 capítulos, que no hay nada más. Arriba, chuta, la victoria es tuya, ruge el estado, recordando a Linazuma. Arriba, chuta, la victoria es tuya, ruge el estado, 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 ruge Pues también Y por cierto También anunciamos que hay una nueva sección Que es para No para mí, sino para ir Fijando en nuestros videos Que videojuegos chulos Y te fuma y leve Así que marcha a ver Saludos Por cierto Y le voy a criticar lo que es Para Saludos Saludos